Música 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 Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. Yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que no es igual. ¡Gracias!